vamos a preparar un arroz blanco muy fácil muy sencillo tenemos rallado un cuartito de cebolla un ajo y una taza de arroz que simplemente lo vamos a limpiar con tantita agua no hay que dejarlo remojar simplemente lo escurrimos muy bien de esa agua que le pusimos vamos a poner suficiente aceite en un sartén bastante caliente y después ya vertimos todo el arroz blanco esta receta es muy sencilla muy fácil y muy deliciosa de preparar no se pega no se bate y es muy exquisito el sabor arrojamos aquí todo el arroz le vamos a dar una paseadita aquí por unos 23 minutos con el aceite bien caliente vamos a darle una paseada y después le vamos a poner aquí los condimentos que tenemos rallado es un cuarto de cebolla y un ajo también bien rallado aquí le vamos a poner el ajo y la cebolla y igual vamos a hacer lo mismo vamos a estar meneando para que se integren los saborcitos a este arroz blanco es todo lo que va a llevar ahorita más que una pizquita de sal también y es todo lo que le va a dar un sabor delicioso a este arroz blanco perfecto que no se pega y tiene un sabor bien sabroso viejito se lo recomiendo totalmente después de que ya le dimos una buena paseada le vamos a poner como fue una taza de arroz le vamos a poner dos tazas de agua esa es la medida para cocer nuestro arroz aquí le estamos poniendo sal de la fina al gusto para que quede bien sazonado nuestro arroz blanco le vamos a menear para que se integren bien todos los sabores y ahorita vamos a taparlo por 15 minutos a fuego muy bajo 15 minutos a fuego muy bajo mientras vamos a preparar el adobo que vamos a utilizar para el pulpo son cuatro chiles guajillo que ya desvenamos son seis ajos pimienta lo que es una media cebolla y hojas de laurel obviamente con sal también sal de grano que siempre da un muy buen sabor en esta ollita vamos a poner todos los ingredientes a cocerse en aceite vamos a guisarlo en aceite suficiente vamos a poner los chiles así secos como están ahorita se van a sofreír aquí con la cebolla laurel pimienta y los ajos después de que ya freímos todos estos ingredientes por cinco minutos ocho minutos si tú quieres a lo mucho todos estos ingredientes así enteros como los estás viendo los vamos a freír por cinco a ocho minutos le vamos a agregar ocho limones el jugo de ocho limones no sabes el sabor tan delicioso que le va a dar esto viejito le sigues meneando por otros 23 minutos y lo vamos a pasar todo a la licuadora calientito para que quede bien integrado todos los sabores y aquí les estoy mencionando que todo caliente viejitos porque como esto lleva aceite es la mejor forma de que se mezcle todo esto cualquier salsa o adobo que lleve aceite siempre es recomendable que esté caliente es la mejor forma de integrar todos los sabores listo dos minutos en la licuadora y nos queda así nuestro adobo que ahorita lo vamos a reservar y vamos a poner a cocer los pulpos suficiente laurel en una agüita hirviendo vamos a poner hojitas de laurel vamos a poner un cuartito de cebolla algo de sal y pimienta con eso es suficiente para que ahorita pongamos a cocer nuestros pulpos como los pulpos son pequeños pues le vamos a dar un pequeño susto mira nada más tantito que le des y mira cómo se hacen los tentáculos de una forma muy bonita y está listo para dejarlos a cocer ahí nuestros pulpos por 30 minutos después les puedes picar con un palillo para que si penetra fácilmente es de que ya están bien cocidos listo ahorita los vamos a pasar aquí por el adobo ya lo tenemos aquí listo al lado de la parrilla vamos a sancochar aquí nuestros pulpos y ahorita los vamos a pasar a la parrilla nuestro carbón lo tenemos con brasa muy pequeña muy bajita para que no se nos vayan a quemar estos pulpos los vamos a poner aquí en la parrilla es cuestión de unos dos minutos de cada lado y con eso suficiente para que queden nuestros pulpos asados con este adobo tan delicioso que hicimos con limón es una delicia estos pulpos de hitler ahorita los vamos a acompañar con nuestro arroz o te los puedes comer en tostadas o con galletas saladas como se te dé la gana vijito quedan muy sabrosos nuestros pulpos sarandeados en la parrilla este adobo que hicimos también te puede servir para camarones te puede servir para pescado para lo que tú quieras de mariscos queda muy bien nuestro adobo para estos pulpos sarandeados dos minutos de cada lado vijito no más no menos y listo los vamos a emplatar con nuestro arroz blanco le vamos a poner unos cuatro pulpos aquí hermosos bonitos y tan delicioso que huele esto y ahorita le vamos a decorar con algo de aguacate vijito una flor de aguacate para decorar y acompañar nuestro platillo le vamos a poner aguacate vamos a tomar solamente un cuarto de este aguacate en cortes muy finitos y se fijan lo tuve que sostener con los dedos para que no se abra no se desprendan y ahora sí lo vamos a ir estirando y acomodando en forma de flor es algo muy sencillo pero te sirve para acompañar muchos platillos y el aguacate tiene que estar bien madurito para que lo puedas doblar de esta forma y listo vijito vamos a ponerlo en nuestro platillo con los pulpos sarandeados y ese arroz blanco exquisito ha llegado el momento de probarlos y mira nada más que chulada vijitos tienes que probar esta receta porque sabes que te va a encantar y es muy fácil de preparar ánimo vijitos muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final comparte suscríbete regala tus comentarios de que te gustaría que preparamos juntos y atrévete a probar nuevos sabores ánimo vijitos abone nos vemos Gracias.